¿Qué es el protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual de la UBA? El protocolo es un instrumento normativo que permite proceder ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual en la Universidad de Buenos Aires. ¿A quiénes alcanza el protocolo? A todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria de la UBA, docentes, funcionarios o personal académico temporario o visitante, estudiantes, cualquiera sea su situación académica, no docentes, cualquiera sea su condición laboral y terceros que prestan servicios no académicos, permanentes o temporales. ¿Qué situaciones contempla? De acoso, abuso, maltrato, discriminación, violencia sexual, discursos de odio, LGTB más fobia, es decir, situaciones de violencia y o discriminación de género u orientación sexual que se desarrollan en el marco de las relaciones laborales o educativas de UBA. El protocolo prevé las modalidades digitales de violencia de género. ¿Quién lo aplica en filo? La comisión no a la violencia de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Qué implica comunicarse con la comisión? La comisión actúa bajo el principio de confidencialidad, respeto y no revictimización. Todo lo que se relata está resguardado y las medidas que se tomen buscan no exponer a las personas que se acercan. Acercate un espacio de escucha cuidada, asesoramiento, acompañamiento e intervención en el marco del protocolo. Antes de iniciar cualquier procedimiento, vas a recibir asesoramiento. ¿Funciona el protocolo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio? Sí, el protocolo continúa en funcionamiento. Comunicate con la comisión, correo, no a la violencia de género, arroba filo punto uva punto ar. Te propondremos el medio más adecuado para evacuar la consulta, asesorarte y evaluar la situación. Si perteneces a alguna agrupación, cátedra o área específica de la facultad y querés contribuir a la prevención de la violencia de género y o discriminación por género u orientación sexual, te recordamos que puedes enviarnos una consulta para conocer el funcionamiento de la comisión. Acordaremos una entrevista y te brindaremos la información. Protocolo y otros recursos de utilidad en la página de la comisión filo punto uva punto ar barra no a la violencia de género.